En el mundo hay diferentes formas de aparejar un asno. Esta es una de ellas. El primer atuendo que se le coloca es el albardón, un material formado en cuatro partes, con paja de centeno, tamo o paja de cebada. Y tiene sus almohadillas para que caiga sobre la cruz y la parte que va apoyada sobre la grupa, sobre lo que es prácticamente las palomillas. Que la protege de lo que es la última parte de la columna. Lo que nosotros llamamos el anca. El anca, el sacro. Luego se ubican unos sacos de tejido de yute o ropones sudadera para absorber el sudor del asno. También se le coloca esta pajera, un elemento para la carga con más de 60 años de historia. Está relleno con lo que se conoce como el capacho del maíz. De hecho, ahora le voy a echar un ropón de caída y aquí en la riería se le llamaba ropón de caída que le da su belleza. Este es nuevo. Pero aparte tiene el estambre y estos estambres tienen una función. Cuando van andando en la riería se le va moviendo y las moscas que se le vienen a las babillas se las van quitando, le van sirviendo de espantador de mosca. Entonces sirve de espantamoscas y también de lujo. Y de lujo. Decorativo. Sí, esto está muy bonito. Es muy bonito. Ahora le echamos lo que es la jarma y en la jarma lleva pegado el atajar. El mandí cabezal, cuando es de paseo, es más decorativo porque van bordados, se puede bordar en distintos tipos de hilos, hilo-lazo o de otro tipo de hilo. Y los areneros, cuando antiguamente la arena se transportaba en recua, cogían y le echaban esta parte del ropón, que este es un poco corto, la pasaban hasta aquí atrás para que la arena no se le metiera por debajo del albarón. Esa es la función. Es correcto. Cuando se está en carga de saco, no se utiliza esa parte, pero la arena se echaba y caía por atrás. Es correcto. De protección. Luego, se ubica la cincha de tejido de algodón, un material suave, pero a la vez fuerte para sujetar. Este elemento, llamado taravita, sirve de polea para poder apretar o aflojar la cincha. Por último, se echa esta cubierta elaborada con tela de tordo. También la hay con material de caucho. Aquí vemos cómo don Antonio ha aparejado este ejemplar. Este es un aparejo de trabajo. Va compuesto de 10 piezas. Ahí lo pudimos ver cuando él iba aparejando y nos iba contando cómo se llamaba cada pieza. Ya está listo para montarle la carga, para amarrarle la carga o para viajar en él. Continuamos con la cargada del asno. Acá vemos estos atuendos y don Antonio dice que se llama una carga de sogas. A continuación, él nos va a cargar los bultos para enseñarnos cómo se carga y cómo se amarra con esta carga de sogas. A cada lugar que vamos aprendemos. Hoy estoy viendo cómo don Antonio carga el burro. Es un aparejo supremamente distinto, pero el burro queda muy bien aparejado. Lo cargó con tres bultos y el bulto de encima no lo talla ni atrás, en el anca, ni adelante. porque el aparejo que es compuesto de diez atuendos queda muy alto. Entonces, el animal queda muy protegido con la carga. Yo siempre lo he dicho, a toda región que vamos, vemos cómo se carga diferente. Pero desde que el animal esté bien aparejado, se le puede cargar cualquier carga que le quepa en su cuerpo. Acá, con este alfardón, con esta aparejada de este burro, le podemos amarrar unos bultos grandes, pesados y voluminosos y queda muy bien cargado. Nos encontramos con Joaquín, el veterinario de este criadero. Él es el que maneja la reproducción de esta cría de burros andaluces. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el motivo para que el semen de burro congelado no funcione en las burras? Y en las yeguas sí. Pues no funciona, pues hemos descubierto, se ha descubierto en la Universidad de Córdoba y en distintos estudios en yeguada militar que es porque el endometrio, el endometrio de la burra es muy sensible y con el semen congelado produce una reacción que hace de que muera el semen. Muere el semen y entonces no se lleva la fecundación. En cambio, en yegua sí, pues la yegua tiene el endometrio más resistente y soporta bien el semen congelado. Muy bien. Cuéntenos usted cómo tiene el programa o qué asesora para no la consanguinidad de la raza del burro andaluz. Pues sí, ese es otro de los puntos más críticos que tiene la raza, pues la consanguinidad. Entonces, pues constantemente hay que cambiarlo, cambiar macho, buscar, cruzar líneas, líneas distintas, intercambiar macho en distintos ganaderos para evitar la consanguinidad ya que está demostrado de que la consanguinidad produce, provoca muchos defectos, sobre todo, falta de talla y muchos defectos que no deseamos de que se incorporen en nuestras razas. Nos encontramos con el señor José Moreno. Él tiene criadero de mulos. Cuéntenos, don José, estos mulos tan grandes, tan gruesos y con esa anca redonda, ¿cuáles son los padres? Los padres los tenemos allí en la casa, disponemos de yeguas puras razas españolas y burros de las razas nal andaluzas y haciendo la mezcla burro con yeguas no está saliendo este tipo de productos que no son los mulos como los que vienen de importación como de Francia ni yeguas pecheronas sino que son yeguas puras razas que transmiten mucha nobleza para el trabajo, transmiten mucha movilidad y dan muy buenas cajas para los mulos para el trabajo que mayormente ahora se utiliza más que nada para el tema de enganche. Cuéntenos, don José, ¿cuál ha sido la labor del mulo en esta zona? Bueno, en esta zona como tenemos un terreno muy quebradizo pues el trastó apenas si podía trabajar en ello entonces el mulo se dedicaba mayormente a ara en yunta que son dos compañeros en yunta desde la ara hasta la barcina el acarreo de los frutos de almendras la aceituna algarroba que se da mucho por esta zona el mulo siempre tenía trabajo en el campo siempre la leña todo lo acarreaban a lomos de mulo He admirado mucho las jáquimas que usan en este criadero acá vemos una jáquima y tiene un serrucho por la parte de atrás que lo llaman perrillo este es un sistema que si el mulo jala aprieta y cuando el muro afloja afloja no se queda apretado es un buen sistema acá estamos midiendo este ejemplar porque me pareció de muy buena alzada mide 1,65 que animal tan grande y tan reforzado en Alomo de Murla nos dirigimos al ayuntamiento del municipio de Mijas aquí nos encontramos con los burro taxis una actividad que nace alrededor de 1960 y que se mantiene en el tiempo gracias a los turistas nos hemos encontrado con otra línea de burros la piel y el color muy parecido al del asno andaluz pero estos ya son cruzados estos burros son bajitos estos burros son son más bajitos son más redondos son más patielgaitos de cabeza más liviana y más alegre el anca es más grande es más larga es más redonda sus extremidades son más delgaditas me dijo la persona que maneja estos burros que el cruce de ellos era con el asno marroquín en Mijas se vela por la calidad de vida de estos asnales existen algunas reglas incluso hay una tabla de información con el peso que puede transportar un burro taxi que puede transportar Ya me di el paseo en burro, esta es otra experiencia, la montura como nosotros llamamos es totalmente diferente, es más amplia, el burro queda más cubierto, es cómoda para uno ir sentado pero no tiene estribos, hace falta los estribos para uno apoyar las piernas y también el cuerpo. Esta es otra cultura, esta es la forma de ellos atender acá el turismo. El atuendo o la montura con que ellos encillan o aparejan estos burros es muy acolchonado, tiene muchos trapos con muchos adornos, acá lo pueden ver, esto es llamativo para el turismo. Don Pedro, buenos días, cuéntenos cuánto hace que usted tiene esta empresa de burro taxi. Yo llevo 40 años trabajando aquí en los burros, toda la vida. ¿Y a usted por qué le nació esta idea o este gusto por los burros? Estos vienen de mis padres, de mi trascendencia, entonces ellos han muerto y yo he seguido con ellos. Ok, ¿y le ha ido bien con este negocio de estos burros? Hasta ahora, hasta ahora sí. Ah, pero qué bueno. Entonces usted piensa continuar con su empresa de burros taxi. Mientras que pueda, sí. Bueno, y seguro que ahí vendrán sus herederos a los cuales usted les ha enseñado y les ha demostrado el amor que usted tiene por este bello ejemplar el burro. Es posible, es posible que sigan detrás de algunos. Ah, bueno. Hijo, sobrino, nieto, fin, ya vendrán detrás. Don Pedro, cuéntenos cuál es el origen y la tradición de estos burros. La tradición antigua venía de la montaña, cargando piedras, arenas y ahora últimamente ya lo que están haciendo esto es el burro taxi. Restándole un servicio al turismo que los admiramos mucho. Este trabajo para ellos es mejor que antiguamente. Don Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por la información. Con señores como usted, esta empresa sigue creciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.